¡Oh, oh, oh! ¡Cielo santo! Parece que tú te vuelves a tu sitio. Esto es más complicado de lo que imaginaba. ¡Qué desconcertante! ¿Dónde estás? A lo mejor tú... ¡Ah! Ahí estás. Sí, creo que vas a ser la elegida. Tome. ¡Cójala! ¡Qué interesante! ¡Curiosa elección! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Ah! ¡Pluma de Fénix! ¿Usted qué piensa? ¡Extraordinario! ¡Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. Diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Desde luego. Y el núcleo de pluma de Fénix es tremendamente selectivo. Una coincidencia excelente, sin duda. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor olivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees, si alguna vez necesitas más ayuda. No te sorprendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de semillas, tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno. ¿Quieres un paquete de semillas de díctamo? ¡Echa un vistazo! Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad. ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mente inquisitiva Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. Ah, de parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario, Thomas Brown. ¿Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura. Capaz de crear. De la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. Pues ya estaría todo. Debería ir a ver a Nati. Rebelo. 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 ¡Rebelio! Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! ¡Lejos del pueblo! ¡Nervioso! ¿Es que no se debilita nunca? Hay que seguir. Tenemos que cansarlo. ¡Protegue! ¡Lubo! ¡Lubo! ¡Lejos del pueblo! ¡Acción! ¡Repare! ¡Protegue! ¡Protegue! ¡Feliz! ¡Algo! ¡Ajá! ¡Todo el pueblo! ¡Cuidado! ¡Rebelto el momento! ¡Protego! ¡Eh! ¡Se tardará! Mucho ha tardado. Tenemos que asegurarnos de que siga así. ¡Eh! 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 ¡ Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. ¡Reparo! ¡Hola! Querría hablar un momento. Iré a verte aquí. Por suerte no hubo castellos. Una preocupación, Mox, para la señora Singer. Reparo. Reparo. Ah, lo arreglé. ¡Rebelo! ¡Reparo! ¡Reparo! ¡Paro! ¡Paro! Justo estábamos hablando de ti. Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augusto Gil.